La Intendencia Departamental de Durazno invita a la población para las siguientes inauguraciones, con la presencia del Intendente Departamental Licenciado Carmelo Vidalín y demás autoridades. Jueves 9, hora 10.30, obras de remodelación y ampliación de la Biblioteca Profesor Carlos Escafo y Sala Lavalleja. Hora 11.15, ceremonia de apertura de la Undécima Feria del Libro y de las Artes 2017. Miércoles 15, hora 18, inauguración del Centro Integración Barrial CID y Gimnasio Cerrado, ubicado en Valle Yordóñez, Casi-Echegoyen. Los esperamos. Disfruta Durazno. Intendencia Departamental de Durazno.